8 de la mañana con 41 minutos, temperatura de 24 grados todavía, está agradable la jornada, pero se viene una semana calurosa y a propósito del calurosa, sube el clima, el ambiente electoral y a propósito de eso, hay que apaciguar, hay que calmar los ánimos, esta debe ser una verdadera fiesta cívica y a propósito de fiesta cívica, esta mañana ya nos acompaña Patricia Dos Santos, Sebastián Villarejo, la chapa presidencial del partido Patria, querida por la concertación nacional, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Arrancaba luego por Patricia, después le di acá el paso a Sebastián, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia, encantados de estar acá. Sí, feliz también de tenerlos y más que nada en esta recta final, ¿cómo se maneja la ansiedad por sobre todo de proponer y llegar a los potenciales votantes en esta última semana? Yo creo que estamos muy motivados y comprometidos, yo creo cuando uno, cuando nosotros en todo este proceso, cuando uno va haciendo y va cumpliendo las metas que tiene, llega también muy tranquilo, pero con mucha motivación, digamos, con muchas ganas de que ya llegue el día y por sobre todo seguir este camino que arrancamos hace tanto. Este camino recorrido, Patricia, Sebastián, ¿qué enseñanzas les va a dejar? A ver, muchísimas, porque yo creo que la campaña por sobre todas las cosas, la posibilidad de poder conversar con tanta gente, la posibilidad de recorrer tantas casas, recorrer tantas ciudades, te permite palpar muy de cerca la realidad, recibir tanto cariño, recibir tanta confianza, es muy emocionante ver tanta gente en el país que se juega por uno, que se juega por nosotros, que reparte un diario con nuestras caras y eso es un compromiso tremendo. Y eso le quiero decir a la gente que está escuchando, nosotros estamos tremendamente comprometidos con honrar esa confianza de la gente y la forma de honrar es haciendo un trabajo honesto, eficiente y con mucho amor a la patria. Cuando la gente llega a ustedes, les acercan sus propuestas, pero ¿qué es lo que más le pide la gente? O sea, ¿qué es lo que el paraguayo quiere de un presidente, de una vicepresidenta? Bueno, hay tres cosas que todos piden, trabajo, seguridad y educación y salud dependiendo de la edad un poco de la gente, ¿verdad? Más mayor la gente pide salud y más jóvenes piden educación en el sentido de que los jóvenes necesitan herramientas para trabajar, eso es lo que más pide la gente. Pero la verdad es que yo lo que siento que hay detrás de todo ese pedido es la esperanza, la esperanza de que vengan políticos que finalmente, por fin, puedan darle solución al día a día de la gente. Nosotros estamos seguros de que en el Paraguay se puede vivir mejor, estamos seguros, porque es tan fácil arreglar algunas cosas cuando uno quiere arreglarlas, ¿verdad? Traemos una trayectoria de hacer, de gestionar, de gestionar para que la gente pueda ir al hospital y haya los remedios, para que la gente pueda tener un servicio de transporte público que le permita ir a trabajar a lugares donde están los trabajos mejor pagados, sin necesidad de tener que quedarse a vivir en la otra ciudad, porque no puede ir y venir. Servicios para que les ayuden con sus hijos, con los abuelitos, con los enfermos que se tienen que cuidar en la casa, para que la mujer, que está generalmente a cargo de esas tareas, pueda liberarse, ir a trabajar, seguir con su carrera. Y que en esa familia pueden haber dos aportes económicos para que la familia pueda progresar, y no que una persona se tenga que quedar atada porque no tiene quien le ayude en ese tipo de cosas. Esa es la esperanza que nosotros sentimos, ¿verdad? A la gente es muy difícil vivir ahora, es penoso, todo cuesta mucho. Usted tiene que ir a hacer un trámite cinco veces. Burocracia. Parece que a nadie le importa. Vení nomás otra vez mañana, te dicen como si fuera que la persona se subió a un colectivo, anduvo 45 minutos, se bajó de ese colectivo, pero 20 minutos el siguiente colectivo muerto de calor, y vení nomás mañana. Porque no hice lo que te prometí que iba a hacer, o lo que te corresponde. Hay un descuido espantoso del respeto de la dignidad de las personas, y eso nosotros sentimos, que cuando la gente nos ve y sabe de nuestra trayectoria, ya sabe lo que hemos hecho, tiene la esperanza de que eso traigamos al gobierno. Nosotros le decimos eso y a eso en realidad nos comprometemos. Para la concertación, a partir de ahora, ¿cuál es el paso más difícil? A ver, el primer paso que tenemos ahora es ir a votar el 18 de diciembre. ¿Cuál es el paso más difícil? Es lograr una enorme participación. O sea, invitarle a toda la gente que está escuchando que este 18 de diciembre vayamos a votar. Tenemos una inmensa oportunidad que cada cinco años existe. Cada cinco años nosotros podemos desterrar a una vieja politiquería y dar lugar a gente nueva, dar lugar a una nueva visión de cómo construir las cosas. Así como lo estaba diciendo Patricia, que se acabe un poco ese país que nos duele, ese país que nos lastima, ese país donde no hay transporte público, ese país donde no le podemos mover a nuestros hijos, ese país donde no hay medicamentos, pero demos un salto a algo nuevo. Entonces, el paso más difícil es que este 18 de diciembre todos vayamos a votar. Todos pueden ir a votar, quiero ser claro. No importa que seas colorado, que seas liberal, que seas independiente. Todos los paraguayos pueden ir a votar. Entren a la web de la concertación, contáctense, escribanlo en nuestras redes. Nosotros la vamos a pasar. Van a poder ir a votar. A veces es el mismo colegio, pero la mayoría de las veces no, porque se han distribuido los colegios electorales, pero va a ser en tu distrito, va a ser en tu ciudad. Entonces, eso yo creo que es sustancial. Si tuvieras que elegir a quién derrotar una vez que ganes las elecciones, de ganarlas, ¿querés que sea Arnoldo o querés que sea Santiago Peña? No, me da absolutamente igual. ¿O derrotar al Partido Colorado? No, me da igual. Nosotros tenemos que derrotar a un sistema. Esta ya no es una cuestión de colores. Acá tenemos dos caras que representan en ambos lugares a un sistema significativamente corrupto. Entonces, nosotros no es una cuestión... ¿De ambos significativamente? No es una cuestión de derrotar a un color. Eso quiero ser claro. Acá no es que hay que derrotarle al Partido Colorado. Yo le pido a los colorados que están viendo que se vayan a votar a la concertación. Nosotros somos independientes con Patricia. Acá ya se trata de la tricolor. Este es un problema de valores, no es de colores. Acá los colores saben qué hacen. Pactos de impunidad y pactos de negocios. Nosotros tenemos que acabar eso. Y nosotros vamos a acabar. Que gane el que sea. El que gana la concertación en abril va a llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo saber dónde votar? ¿Qué propuestas o por lo menos qué mecanismo ofrece Patria Querida para agilizar y hacer que el votante vaya ese día a los locales de votación? Bueno, nosotros canalizamos todas las inquietudes de la gente que son diarias porque ahora la gente se está despertando que el domingo ya hay que ir a votar y ¿dónde será que me toca? ¿Será que yo puedo votar? ¿Hay interés ahí? Sí, empieza a haber una movilización y un interés porque eso también es una lucha. A los partidos tradicionales no les conviene que la gente se interese en ir a votar. A ellos les conviene seguir con sus votos duros nomás. Y en el Paraguay ya no podemos más tener gobiernos que son elegidos solamente por aquellos afiliados que le deben algo a ese gobierno. O los puestos de trabajo de su familia, o los negocios, etcétera, etcétera. Y así nos va si la gente no participa. Por eso vos que estás cansado de que te sea tan difícil vivir en el Paraguay y querés vivir mejor, tenés que irte el 18 de diciembre a votar. Lo primero de todo es entrar a la página web de la concertación que después le vamos a pedir que a todos los medios de prensa vayan publicando así en la pantalla acá atrás, tengan para que la gente pueda recordar cómo es la página web de la concertación y ahí busques el colegio electoral que te toca. Porque, como dijo Sebastián, algunos pueden haber cambiado. Y una vez allí, entonces votar con alguna electrónica, con la papeleta, es muy sencillo, la pantalla es clara, muy sencillo. Y ojalá nos elijan a nosotros lista 8 de la concertación. Patricia, Sebastián, gracias por acompañarnos a lo largo de nuestra mañana y nos vemos el domingo porque todos vamos a estar trabajando a full ese día. Sí, nos vemos el domingo. Felices, vayamos a votar en diciembre de 18. Votar lista 8. 8 de la mañana con 49 minutos, breve pausa y en instantes más noticias. ¡Gracias!